Hey que onda, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo al pack exclusivo de la San Diego Comic Con de Power Rangers The Lightning Collection de Hasbro. Este pack yo lo conseguí en la Unboxing Toy Convention, lo trajo Hasbro directamente en su stand con un precio de mil pesos que la verdad se me hizo bastante accesible. Y la cosa con este tipo de sets es que en general el empaque también está muy bonito, o sea es muy difícil sacar las figuras de ahí no porque esté complicado abrirlos sino porque de repente no quieres abrirlo. La verdad es que sí se ve muy muy padre la caja pero bueno hay que abrirlos para poder echarles un vistazo. ¡Morfosis amigos! Y ahora sí aquí tenemos este pack fuera de su empaque y la verdad es que está increíble, tiene montones de accesorios que otra vez por el precio que lo conseguí la verdad considero que está bastante bastante bien. Y bueno para los que no lo sepan en este caso el Power Ranger Rojo y el Power Ranger Dorado de Sio son la misma persona. Pero por supuesto el Power Ranger Rojo pertenece a la primera serie de Mighty Morphin Power Rangers y el dorado pues bueno a Power Ranger Sio. La verdad es que se ve bastante interesante así que vamos a comenzar dándole un vistazo más de cerca a los accesorios para luego echarles un vistazo a las figuras. En este caso vamos a comenzar con los accesorios del Power Ranger Rojo. En primer lugar tenemos pues su blaster y su blaster desactivado que están hechos en un color rojo y con unos decorados de pintura blanca que la verdad no está tan bien aplicada como podría estar. De hecho aquí ya me pasó un pequeño accidente y en un momento lo voy a mencionar. Además de estos dos tenemos la Daga Dragón del Power Ranger Verde porque en este caso este Power Ranger Rojo trae el Dragon Shield. Creo que solo salió en un episodio así en el que Tommy Oliver le daba su escudo de dragón y bueno también utiliza su sword para defenderse de los malos. Y tenemos el Power Blaster que en este caso es la combinación de las armas de todos los Rangers. Algo muy curioso y de lo que mucha gente ha visto que se ha quejado un poco en este set es que el Dragon Blaster pues se puede desarmar. La queja va en el sentido de que pues de hecho es muy fácil que las piezas se caigan de aquí. Si es muy fácil que cada una de las armas se salga de su lugar. De hecho pueden ver no cuesta mucho desarmar. La parte que queda mejor sostenida es de hecho esta parte de la espada pero o sea si está cool aunque creo que si estoy de acuerdo podrían haber hecho esta versión ya completamente pegada sin la necesidad de tener las armaduras de las armas perdón de manera individual ya que pues si la mayoría vamos a coleccionar yo creo que especialmente esta pues la mayoría de las figuras de Mighty Morphin Power Rangers los primeros Power Rangers así que vamos a tener dobles de estas. Bueno al menos no tendremos que volver a combinarlas y también incluye un par de puños y una cabeza intercambiable con la tecnología de impresión fotorrealista que la verdad se ve bastante bien. Ahora el Power Ranger rojo incluye dos holsters para poder poner las armas. En este caso el blaster desactivado tiene rato que lo había yo dejado aquí puesto y de hecho cuando lo saqué fue cuando se hizo esa pequeña pues raspadura aquí de la pintura. No creo que lo puedan alcanzar a ver ahí la cámara no va a enfocar pero yo puedo ver aquí en la parte del fondo el pedazo de plástico de plástico no perdón de pintura que se quedó de hecho aquí adentro metido lo cual es una lástima supongo que también lo metí mucho pero como pueden ver ahí queda bastante bien y del otro lado tenemos el holster en el que podemos meter la Daga Dragon y ahora dándole un vistazo más de cerca a la figura pueden ver que las aplicaciones de pintura no están nada mal en general se ven pues bastante limpias hasta eso sí como les mencionaba en este caso del Power Ranger rojo o el de esta versión trae el Dragon Shield que es del Power Ranger verde otra vez creo que esto solo pasa en un episodio de la serie pero pues bueno es parte de la exclusividad de la figura como pueden ver están diseñados para aparecer como en la serie que tienen un traje de tela más que una armadura que fue por ejemplo lo que hicieron con las películas más recientes pueden ver que de repente aquí sobre el blanco si tenemos un poco más de problemas de pintura si pedacitos que faltan algunas imperfecciones el cinturón es una pieza aparte ojalá la cámara pudiera enfocar ahí pueden ver más o menos el detalle del emblema del tiranosaurio si fuera de eso pues tenemos estas aplicaciones de pintura aquí ahora algo de lo que me podría quejar un poco es que siento que esta pierna viene un poco doblada hacia afuera con un poco de calor yo creo que se arregla pero pues es un poco molesto en cuanto al Ranger dorado tenemos las dos versiones de su arma activada y desactivada y en ambos casos pueden ver que tenemos una muy buena decoración en colores metálicos pueden ver que de hecho refleja bastante y tenemos aquí un detalle en color rojo fuera de eso pues un poco en la parte de abajo emplateado la verdad se ven bastante bien no sé si era necesario que incluyeran la versión desactivada y la activada pero pues es algo que se aprecia adicionalmente tenemos otro par de manos con puños que de hecho son bastante similares pensé que había alguna diferencia en esta parte del esculpido del guante pero parece que son exactamente las mismas y un efecto de relámpagos muy similar a los que hemos visto con Marvel Legends pero siento que estos son ligeramente diferentes del diseño puede que solo sea porque viene un poco aplastado pero bueno en este caso tiene un color naranja y finalmente otro rostro de Jason en este caso pues sonriendo ahora en cuanto a los detalles del ranger dorado de CEO la verdad es que están también bastante limpios si me gusta esta especie de blackwash que le dejaron aquí en la armadura para resaltar el esculpido el dorado no está tan bien como se podría ver pero en general es un muy buen tono de dorado pueden ver que de nuevo hay algunos problemas aquí se alcanza a ver un poco del negro de la parte de abajo del plástico si el cinturón también en este caso no estoy seguro creo que también es una pieza aparte o tal vez viene pegado si tenemos bastante dorado en general el plástico está mayormente moldeado del color que es si con excepción de estos detalles en dorado que en general creo que están bastante limpios donde les ha costado más trabajo pueden ver que es aquí donde están pintando dorados sobre negro se ve ligeramente más opaco el color que en la pieza de la armadura por ejemplo porque esta parte es una pieza separada si o aquí donde lo pintaron sobre blanco como quedó mucho mejor el detalle en cuanto a articulación tenemos un esquema bastante interesante en el caso de los cascos pues están un poco voluminosos entonces pueden ver que pueden moverlo hacia los lados pero hacia abajo y hacia arriba se ven un poco más limitados por el volumen la cabeza intercambiable obviamente está un poco más pequeña da una mayor sensación de realismo saber que esto cabe dentro del casco y pueden ver que obviamente éste tiene mucha mejor movilidad en cuanto a los brazos estos los pueden levantar pues bastante decente tenemos una articulación de mariposa que pues bueno se ve un poco limitada por esta parte del armadura sin embargo funciona bastante bien tenemos corte de rotación en el bíceps doble articulación en los codos las manos pueden rotar y moverse hacia abajo y hacia arriba en este caso de las manos abiertas para socionar las armas y también en el caso de los puños en este caso hubiera estado mejor un movimiento de este tipo porque es mucho más útil cuando se trabaja con armas en el torso tenemos una rotación aquí en la parte de arriba de hecho es una articulación esférica que nos permite un poco de movimiento hacia atrás y hacia adelante además de la rotación y movimiento lateral la cual se ayuda bastante con esta parte de enfrente pueden ver que puede moverse muy muy bien las piernas puede abrirlas hasta allí que pues hasta eso no es tanto puede patear hacia el frente bastante decente hacia atrás casi nada corte de rotación aquí en esta parte sin embargo la propia esfera de aquí arriba nos da un poco de ángulo también doble articulación en las rodillas rotación en la parte de la bota que está bastante bien escondida con la armadura dorada que sobresale los pies puede moverlos hacia abajo bastante bien hacia arriba casi no porque chocan tal vez no creo que no se puede mover encima de esta parte que sobresale de aquí es muy difícil así que no hay mucho movimiento hacia arriba es una lástima e incluye su ángulo de pivote la articulación del red ranger es exactamente la misma así que vamos a saltarnos la y ahora para comparar aquí los tenemos junto a varias figuras de otra línea de hasbro que es en este caso marvel legends comparándolos con algunas figuras de los cómics y algunas figuras del universo cinematográfico de marvel como pueden ver son ligeramente más pequeños especialmente en el caso de la comparación contra loki pero creo que se ven bastante bien juntos aquí están junto algunas figuras de otras líneas de hasbro en este caso star wars black series y overwatch ultimate y sólo porque si aquí están junto a un par de spartans de halo de mattel en general este set está genial la articulación y accesorios incluyeron con estas figuras la verdad es fantástica funciona bastante bien y se pueden conseguir unas poses bastante geniales lo cual se agradece tomando en cuenta que los power rangers si tendían a tener pues ahora sí que poses bastante dinámicas en la serie y es muy genial que se puedan recrear muchas de estas con las figuras los únicos problemas que he tenido pues han sido de pintura como les mostré con el blaster que se despintó de que se quedó mucho tiempo dentro del holster y alguno que otro pequeño detalle con ciertos colores en las armas o en algunos casos en las armaduras pero fuera de eso este set está bastante genial otra vez el hecho de que lo hayan dado en la convención a un precio de mil pesos es la verdad está bastante genial los sets de otras líneas de hasbro como marvel legends que incluyen más o menos el mismo número de accesorios y dos figuras están en unos 1250 para arriba de hecho así que la verdad es que este precio se me hizo bastante accesible pero bueno digan ustedes qué les parece este set qué les parece este review y si les gustó denle like suscríbanse y no se olviden de compartirlo yo soy raven y nos vemos en la próxima y